Estas imágenes se enmarcan en el ciclo denominado en las puertas del centenario que contó entre otros con la actuación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes en las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera. La maestra Andrea Fusco tuvo a su cargo la dirección de la orquesta que ejecutó un selecto repertorio de Mozart y Schubert y contó con la participación de Juan Sánchez Pinat como solista invitado en la especialidad de flauta traversa. El exigente público que allí se dio cita disfrutó de una noche mágica acompañada de los impecables y depurados sonidos de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. ¡Gracias!